Y le agradecemos a Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, el estar en comunicación con nosotros a esta hora de la tarde. Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido a Fútbol como Cancha. Te saluda el Tanque Arias. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y estar con ustedes. Manuel, ¿cómo ha movido este tema Jorge Fosati? Claramente es el técnico por el que ustedes apostaron el año pasado, que ganó el título con Universitario, que está involucrado directamente con la conformación del plantel del Centenario y ahora deja de ser el entrenador de Universitario. ¿Cómo ha movido eso en el interior de la U, en ustedes que toman las decisiones y que en su momento confiaron en él? Bueno, mira, estar en Universitario de Deportes, nunca uno está calmado en un equipo con esta dimensión. Siempre aparecen problemas, situaciones que uno tiene que resolver y en este caso lo tomamos de esa manera. Evidentemente no era algo planificado. Yo te soy sincero que, vamos, que yo hasta incluía que podía ser esa una posibilidad y en función de eso nosotros siempre tenemos o hemos desarrollado también un perfil de entrenadores y en ese perfil involucramos o metemos los nombres que podrían o que calzan y siempre tenemos una base de datos, así como de jugadores, también de entrenadores, para poder resolver en caso de este tipo de situaciones resuelvan. Bueno, evidentemente no es algo que haya estado planificado ni esperado. La idea era contar con Jorge y su comando técnico, que el proceso continúe, pero el fútbol es así. El fútbol es dinámico y hay que estar listo, voltear la página y seguir avanzando. ¿En qué momento ustedes asumieron que Jorge Fosati se iba de la U, que iba a tomar la decisión de irse a la selección? Bueno, y una vez que comienza la negociación, que vemos que hay y se comunica también, entiendo, la federación con la administración, con su voluntad de poder contar con Jorge, entendiendo también el reto que significaba para él y que podía moverlo en el sentido de la aspiración a todo sentido, valorizamos, y ya conversando con él, que sí era una opción que a él y a su comando técnico le podía interesar. De esto hace una o dos semanas. Hola, Manuel Alan, te saluda. ¿Cómo te va? Un abrazo fuerte. Hola Alan, ¿qué tal? Bien, a ver, primero, ¿en qué momento, ya lo explicabas un poco el tanque, pero digamos, ya tienes, digamos, los representantes te llaman, bueno, ahora no se dice representante, ahora se dice el entorno, ¿los entornos de técnicos libres te han buscado, te han llegado, se ves, o el perfil que tienes tú, y que lo tiene el club, por supuesto, ya lo tienes fijo en un nombre? No, por supuesto que no tienes idea de cómo llegan por todos lados, por supuesto que llegan CVs y alternativas. Nosotros hemos tratado a lo largo de todo este tiempo, no solo con los jugadores, sino también con los entrenadores, ser nosotros activos, una base de datos. A veces, contiene también que tú tienes un entrenador que te parece interesante y también te lo ofrecen porque justo en este momento quieres salir del club donde está o está libre. Entonces, sí, llegan muchos perfiles, pero nos basamos en un manual, en un protocolo para contratar a un entrenador con ciertas características. A ver, con nombres, a ver, descártamelo. ¿Gareca ha descartado? No, dime, pues, ¿Gareca ha descartado o no? Sí, Ricardo no tiene opción. ¿Martín Lazarte tiene o no tiene opción? Martín Lazarte. No. Tampoco. Ok. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Andrea Closa te saluda. ¿Y Reynoso? Bueno, pero entonces así nos vamos a pasar la entrevista preguntando por no. Hasta que no tienes tiempo. Tengo, lo que sí le digo que tengo un montón de entrevistas hoy, así que mejor. Ok, ok. Sí, pero en todo caso te cambio la consulta, te cambio la consulta. ¿Encaja en ese perfil el profesor Juan Reynoso? Sí, sí encaja, aparte, a ver, vamos, ¿cómo no va a encajar Juan en el sentido de que aparte ha dirigido universitario con éxito, no? ¿Cuándo esperan tener decidido el entrenador? Sé que no hay una fecha límite, todavía falta para el inicio del torneo, pero digamos, esta semana, a mediados de pretemporada. ¿Hay alguna idea de cuándo esperan tenerlo? No, no es a mediados de pretemporada. Evidentemente va a ser en el corto plazo. El día 18, que comenzamos toda la primera semana con un reacomodo físico, con exámenes médicos, con exámenes también físicos, en inicio va a estar el Coco Araujo con su comando técnico y con el comando auxiliar iniciando. Pero sin prisa, pero sin pausa también, esperamos que por lo menos para después de Navidad, de la para de Navidad, ya tener, si no es antes, ya tener el nuevo comando técnico. Manuel Diego, un abrazo. El 352 es un condicionante porque el plantel estaba, si bien no se diseñó inicialmente de esa manera, con Fosate ha funcionado muy bien con ese sistema. ¿Los condiciona eso para buscar al técnico? No, no nos condiciona, pero por supuesto que es un plus. Yo no diría condicionante, sino es un plus y un criterio que consideramos teniendo en cuenta la composición del plantel y los especialistas que sentimos podemos tener en el plantel para ejercer y para desarrollar ese sistema. Así que sí, es algo que valoramos y lo consideramos un plus, la flexibilidad táctica del próximo entrenador al que pueda conocer también el desarrollo del sistema. Y te llevo un segundito, te saco de lado y te llevo a la selección. Si alguien de afuera te dice tú que lo has conocido tanto a Jorge Fosati, tuvieras que marcar una o dos virtudes en particular de Fosati que tú sientes que van a servirle a la selección en estos momentos, ¿por dónde irías para describirlo a Jorge? Bueno, primero recomendaría que no se demoren más. Eso sería lo primero porque tengo las mejores referencias con Jorge, la mejor relación también. Diría dos cosas, la capacidad para reunir en torno a un propósito, en torno a un objetivo, la capacidad para convencer, pero al mismo tiempo, y ahí va la segunda característica, la fuerza y el carácter para reunir y no permitir que nadie se desvíe, ¿me entiendes? Que nadie se desvíe, que nadie traicione al grupo y que todos estén claramente en una misma línea, aparte del conocimiento de una forma de jugar que tiene absolutamente clara y que la ha desarrollado con éxito allá donde ha estado. ¿Es un gran líder? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Manuel, te referías al tema del tiempo, ¿no? Por ahí un poco en broma, un poco en serio, que no se demoren más. ¿Crees que, a ver, evidentemente ha tardado todo este tema? ¿Crees que se pudo manejar mejor esta situación para que, coloquialmente te lo digo, no se manosee tanto este tema? Bueno, yo no soy para calificar a las personas cómo manejan las cosas, ¿no? Entiendo yo cómo las manejo, soy autocrítico por cómo las manejo, cómo me toca a mí tomar las decisiones, manejar las cosas, pero después las cosas son como son, Andrea, y solo se recuerda el futuro. En el pasado ya no hay nada, hay que seguir avanzando. Estamos conversando con Manuel Barreto, director deportivo universitario. Manuel, ustedes están y toman las decisiones y, como tú decías, no hay un día tranquilo en un equipo grande como universitario de deporte. Siempre están, digamos, tomando decisiones y, en este caso, la paran con el pecho y van a intentar salir jugando. ¿Pero les incomodó que la primera opción de la federación sea el técnico de la U, campeón, y que asumí el reto del centenario? Bueno, como te digo, yo antes de acabar el campeonato, visualizando un poquito cómo era el desenlace, entendía que esto podía suceder. La verdad que no me sorprendió. La verdad que lo que te puedo decir es que no me sorprendió. Eso sí te puedo comentar. Estamos con Manuel Barreto. Tenemos que ir a la pausa. Manuel, te pido, por favor, unos minutos para ir a la pausa y seguir conversando contigo. ¿Puede ser? Cómo no, un gusto. Muchas gracias. Estamos con Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deporte. Pausa. Dos de la tarde con 47 minutos. Continuamos en Fútbol como Cancha. Estamos en RPP, la voz de todo el Perú, conversando con Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes. Manuel, tengo una consulta porque, a ver, el libro de pases todavía abre en enero, pero ya son muchos los clubes que están moviéndose. Incluso la U ya presentó a Cristófero Olivares. El tema refuerzos, ¿se paraliza hasta que tengan al nuevo entrenador o podrían haber anuncios antes de que se conozca quién será el director técnico? A ver, en el tema de refuerzos hemos seguido nosotros avanzando con el análisis, con el filtrado, con referencias, etc. Eso no se ha detenido. En función de ello son dos cosas que quiero comentar. La primera, que para nosotros el refuerzo más importante es la continuidad de la plantilla, es darle una estabilidad a la plantilla, es poder reconocer a los jugadores que han tenido un año muy bueno y que queremos que continúen, sabiendo que el próximo año el nivel no será el mismo, la exigencia será mayor, pero también sabiendo que nuestros jugadores no serán los mismos. Me refiero, pienso en Alex, en Valera me refiero, en Piero. Todo lo que he adquirido en estos años, y sobre todo en estos nueve partidos internacionales, los tiene como expectativa para, con una base ya constituida, sólida, seguir creciendo. Dicho esto, estamos en la etapa final con lo que respecta al nueve. ¿Ha llegado Manuel? Perdón, en la etapa final. Sí, están en la etapa final, entiendo que ya tienen nombres, pero ¿se puede saber la nacionalidad? ¿En qué mercado han buscado? ¿En qué mercado han avanzado? No, no, no en nombres. Ya estamos en la etapa final, me refiero ya más adelantado, la verdad. No en nombres. Ya estamos en la etapa final, en la etapa de cierre de contratos y ese tipo de cosas. Pero Manuel, es Navidad, regalarnos algo, es Navidad, hermano. Acuérdate, es Navidad. Es Navidad donde todos nos tenemos que abrazar. Navidad es compartir, compártenos el nombre. Abrir su corazón. Yo lo que te puedo decir es que la U, y ahora por ejemplo, hoy tuve un par de entrevistas con entrenadores, me decían ambos dos cosas que, lo mismo, perdón, me decían ambos algo que valoro mucho, y es que la U es un equipo de hombres. Y eso es la U, es un equipo de hombres, es un equipo que tiene claro lo que quiere, con una convicción muy determinada, con unos valores determinados, y que en esa línea vamos a contratar, vamos a seguir contratando hombres por encima de nombres. ¿Te ha llegado a la oficina alguna propuesta formal por Piero Quispe? No, ninguna. Ninguna. ¿No hay propuesta por Piero Quispe, por ningún jugador de la U? No hay ninguna propuesta formal por ningún jugador de la U. Manuel, la sensación en el mercado de técnicos es que la U hoy día es un equipo muy atractivo para dirigir. ¿Percibes eso de la gente con la que puedes conversar? Sí, sí, claramente, ¿no? O sea, gente que tal vez hace dos o tres semanas otro equipo los puede haber contactado y que dijeron que no, a nosotros nos pueden estar diciendo lo contrario, ¿no? O sea, entiendo que, así como nosotros hacemos una búsqueda, entiendo también que los entrenadores de nivel, cuando se abre una oportunidad, averiguan, preguntan, conversan, y hoy por hoy la estabilidad que tiene universitario, la estructura que tiene universitario a nivel plantel, pero también a nivel institución y proyecto deportivo es algo que seduce a muchos entrenadores, ¿no? Manuel, ¿cuál es la situación de Tito Ruti en este momento en la U? Mira, puntualmente con Tito, que fue una negociación que estuvo, Tito siempre ha estado manejándose mucho con la administración, siempre ha sido normalmente así. En este caso entiendo que estaba todavía el tema de negociación, que sí le puedo decir que era un pedido de Jorge, ¿no? Era un pedido puntual de Jorge, la continuidad, y entiendo que todavía está en negociación, pero al respecto hoy no te puedo confirmar nada. ¿Con Ruti se va a esperar al nuevo entrenador o se va a decidir antes? Entendiendo lo que tú nos dices del pedido de Jorge Fosanti, que ya no está en la U. Lo que pasa es que no sé si lo conversan ustedes, que yo los escucho, el otro día es verdad lo que dice Alan, por ejemplo, que el tema del mercado de pases, que uno, que ya después entras al mercado y ya no encuentras nada, como dice él, Rachi, no sé. Encuentras puro hueso, primero encuentras carnecita esa de tus parrillas, después encuentras osobuco con hueso al medio y al final ya encuentras Rachi, ya pancita y eso, ¿no? Ese es el mercado de jugadores libres. Hay otro mercado enorme, 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 que no ha sido muy explorado antes mucho por tal vez equipos peruanos, por lo menos por universitario, que es la posibilidad de préstamos o incluso préstamo con opción a compra o compras por un porcentaje del pase, que a mí particularmente me gustaría que en este mercado pueda darse, ¿no? Así que es un mercado distinto al mercado, ojo, de jugadores libres, que puedo entender que tú tienes ahí un punto, ¿no? Después no sé cuál es, me fui a por esta y cuál era la pregunta. Estaba en lo de Ruti, o sea, Ruti, que fue un pedido de Jorge Fosanti, que ya no está. ¿Se va a esperar el nuevo técnico? ¿Qué pasa también, Jesús, que es increíble, que todavía no sabemos, todavía no está el reglamento pasado a los clubes de, finalmente, cuántos cupos van a ser, que me parece, la verdad, una. No, no, los extranjeros, está bien, tú dices que son, pero nosotros no hemos tenido una comunicación formal. Por parte de la, sí, por parte de la federación, dice, miren, muchachos, ustedes que están planificando, planifiquen en función de 25 cupos mayores de 21 años, que eso puntualmente a mí me parece una aberración. No sé quién es el que la, entiendo que es el presidente de la comisión esta de competencias, no sé con qué interés, pero me parece increíble que se le quite la libertad de contratación y la posibilidad de ser contratados a los futbolistas, atenta con todo sentido para ello. Y eso también te limita, porque ahorita nosotros estamos con el rompecabezas, Jesús, diciendo, mira, tenemos 23 cupos, este sería 24, este sería, y ya no puedes contratar. Claro. O sea, entonces, hay que ser muy, muy quirúrgico, por decirlo de alguna forma, en el tema de los cupos, porque ahorita nos estamos rigiendo en función que no hay comunicación. Y casi a ciegas, ¿no? A no tener oficialización. Exacto. Lo de los extranjeros lo entiendo, yo lo comparto, y esto sería una conversación de horas, por cómo yo veo el mercado y el sobreprecio que se está pagando, no solo para algunos jugadores, sino cómo lo están aprovechando los representantes para pedir comisiones absurdas, y como algunos lo pagan, por supuesto, se termina el jugador yendo al equipo, no que le conviene, sino al que más comisión le pagó al representante. Entonces, ahí lo puedo entender, pero el tema de los cupos a nosotros nos limita un poquito y estamos en función de eso analizando, Jesús. Dos preguntas cortitas para respuestas cortas, Manuel, porfa. A ver, primero, el tema de en qué posiciones va a traer refuerzos la U. Traes un 9, ¿qué más traes? Porque renovaste tres años Ureña, ese es un golazo. Ese gol lo gritó más el hincha de la U que el segundo Calcaterra en Matute, el de Ureña. ¿En qué refuerzos, en qué ubicaciones vas a traer refuerzos? Arquero, Arquero vamos a incorporar, si yo lo había dicho, no sé si con ustedes anteriormente, pero sí, Arquero lo vamos a incorporar. Está también el delantero y podría ser también en zona media uno más. Ok, lo otro, Darrigo, el de Melgar, ¿interesa la U? Darrigo es un jugador con contrato. La verdad que Darrigo es un jugador con contrato y como está con contrato, son operaciones muy complicadas. ¿Pero hay una intención de llevarlo al equipo o por contrato mejor ya esperan que se le vence en Melgar? No, no sé cuándo se le vence. Es una situación compleja, pero aparte es una situación compleja que además, dada la inversión, también necesitaría aprobación, no aprobación, sino también estar al tanto del comando técnico. Darrigo es un jugador, a mi gusto, con muchas cualidades. Es un jugador en formación, es un jugador en formación, pero con muchas cualidades. Pero no sé si es finalmente también un carrilero más que un extremo o un lateral, ¿no? Creo que lo ha hecho muy bien en esa posición y a mí particularmente sí te puedo comentar que es un jugador que me parece interesante, ¿no? Tengo dos, Manuel, pero antes una aclaración. Mencionabas los tres puestos. Entiendo que esos tres son los extranjeros, es decir, Arquero, Extranjero, sí o sí. No, yo no te he dicho nada de Extranjero, tú estás suponiendo. Claro, no, pero por eso te pregunto. Porque, claro, mencionas solamente tres puestos. Entonces no me queda claro si son solo tres refuerzos o esos tres son extranjeros. No, eso no te lo puedo confirmar. Arquero, yo no hablo de Extranjeros, hablo en general. Arquero puede ser un jugador en el medio campo. Este, delantero, delantero sí, extranjero. Y después hay que estar atento a las oportunidades que puedan aparecer. ¿Qué pasó con Raúl Ruiz Díaz? Este, no, no pasó nada. No pasó nada. El día que Raúl quiera venir a la U, esperemos que sea pronto, esta es su casa y las puertas van a estar abiertas. La verdad que tiene todavía un contrato de un año, tiene la posibilidad de seguir allá con unas condiciones que se las ha ganado. Y entiendo totalmente que todavía quiera permanecer allá. Y después, como te digo, acá van a estar siempre las puertas abiertas para todos los chicos de la casa. Pero se intentó contar con él. Sí, por supuesto que hemos tenido comunicaciones, claro que sí. Manuel, 10, 14 y 20 de la noche crema son los únicos partidos de la U antes del arranque del campeonato? O tienen por ahí alguno trabajándolo más? Perdón, que no te entendí. El 10, el 9 o el 10 va a ser la noche poeta. El 10 es la noche poeta y después será el día el de 14 de Miami contra Atlético Nacional. Así es. Y después, bueno, el 20 la noche crema. Y listo. Y ahí cierran. Sí, ahí. Bueno, no tenemos también. Bueno, si es que comienza el campeonato finalmente en la última semana de enero. Tampoco tenemos garantías de eso. ¿Van a esperar al nuevo técnico para contarles que Jairo Concha termina contrato con Alianza? ¿Les interesa Jairo? Es otro jugador interesante, ¿no? Es otro jugador interesante, evidentemente. Pero la verdad que no me gustaría profundizar ahorita en ello. Antonio García Pai va a ser gerente deportivo. ¿Eso ya está confirmado? Sí, eso es lo que yo entiendo y lo que Jan me ha comentado. Ahorita Antonio está ayudándonos en toda la operación, a todo sentido. La verdad que ya está con nosotros. Es un capo en todo lo que hace y todo lo que conoce a nivel administrativo, a nivel logístico. Logístico y deportivo también tiene un montón de conocimiento. Así que nos estamos apoyando en él ya. O sea, desde ahora, no desde el próximo año. Déjanos una, Manuel. ¿De qué nacionalidad es el 9? Unita, al menos. No, no, no. Nada, nada. Esas cosas yo sí, de verdad, las manejo súper a la interna porque son temas muy delicados. Así que, nada, ya pronto vamos a tener novedades a través de los canales formales. Antes de despedirnos, Manuel, ¿cuándo llega Jorge Fosati para cerrar todo? ¿Cuándo llega al país? Jorge llega, él tenía la llegada este fin de semana. No sé si le está también viendo de adelantar, pero este fin de semana en principio estaban los pasajes. De acuerdo. Manuel, muchas gracias por estos minutos para RPP. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Claro, un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Estuvimos con Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes. Tras la pausa, continuamos con más Fútbol como Cancha. Fútbol como Cancha.